La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. El pueblo de la soberanía en todos los ámbitos. Y esta revolución estará en riesgo y en peligro de ser rebelde. Nos sentimos profundamente satisfechos de este primer seminario de lo que nosotros hemos denominado y lo que se ha denominado a nivel nacional el legado del comandante Chávez y las tareas de la revolución. Hoy, con alrededor de más de 500 personas y con una extraordinaria, digamos, ponencia de nuestros invitados, encabezados por el padre Luma Molina, donde insertó sobre todo el pensamiento de Chávez en lo que significa el aporte de las corrientes revolucionarias, las corrientes cristianas, la teoría de la liberación al socialismo bolivariano, al socialismo, a la revolución que estamos construyendo. Gonzalo Gómez, bueno, director, fundador de Aporrea, después de 11 años en una batalla constante, permanente, contra la manipulación mediática, contra la guerra psicológica, contra la dictadura de los medios y con una serie de propuestas bien interesantes que tienen que ver con difundir todo el legado, todo el contenido de Chávez desde el punto de vista comunicacional y que lo expresa en el programa de gobierno. Y, por supuesto, el diputado Julio Chávez con su ponencia sobre lo que significa el poder popular y su experiencia desde el Parlamento al alcalde, con una experiencia inédita como es la constituyente educativa. Y cerramos hoy con el profesor, sociólogo, amigo, camarada, hermano, Carlos Lampo. Julio Chávez, compañeros, lo sabemos. Vamos a pulverizar textualmente, completamente, la forma de estas burguesas que le damos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Tenemos alguna línea de acción para hacerlo? ¿De quién es la responsabilidad? Son de los que están arriba, de los compañeros de la dirección. Somos todos nosotros que tenemos que subir, activar ese poder popular para hacerlo, compañeros. Ante la opinión de la derecha de decir que el chavismo murió cuando enterramos a Chávez, nosotros decimos que esa blasfemia no va a pasar. El chavismo hoy, más que nunca, tiene raíces profundas porque no nació de la nada. No es algo que se va a evaporar. El chavismo es la expresión de todo lo que significa la construcción de una nueva sociedad en este país. Vengo aquí a fortificar, a fortalecer, ¿verdad? Nuestra ideología política. Retomar la parte ideológica es hacerle frente al embate mediático que estamos viviendo. Es ir a fortalecernos para debatir en las comunidades qué es el legado del presidente, qué tenemos que hacer como verdadero socialista, qué tenemos que hacer como verdadero revolucionario, cómo tenemos que actuar ante estas embestidas mediáticas que nos están haciendo día a día. La necesidad de la construcción del socialismo, todo lo referente al tema del poder popular. Decimos que todavía no estamos en el punto no retorno, estamos en riesgo. Las fallas internas dentro de la revolución, más los ataques externos, puedan hacer reversible la revolución. Consideramos que el punto no retorno es cuando el pueblo asuma ser poder. La revolución no es solamente transferir recursos en poderes cuando la asamblea, cuando el autogobierno, cuando la gente asuma realmente esta revolución, cuando el pueblo se sienta de que no hay una burocracia por encima. Comuna o nada, que dejemos el Estado burgués que termine de morir para que termine de nacer el Estado socialista. La comuna no puede estar direccionada solamente a un ministerio. Nosotros, los mismos voceros, el poder popular empoderado, tiene que terminar de consolidar las comunas y que los ministerios, la burocracia del partido, la burocracia todavía del Estado burgués, que está presente y representada en nuestro gobierno, tiene que terminar de morir y que se consolide la comuna para que este socialismo, esta revolución no sea, no tenga, no sea revertida, no tenga marcha atrás. El punto del no retorno. Es necesario, es fundamental, es imprescindible que abramos los canales de debate, los canales de comunicación, que abramos las instancias, incluso desde el partido, para las críticas, para los aportes, porque esta revolución está en una encrucijada y esta revolución va a sobrevivir cuando el pueblo se empodere, cuando desde la base, cuando el poder popular realmente sea poder y asuma la construcción de esta revolución. Que los nuevos territorios, en las nuevas comunas que se estaban gestando, de lo que se trataba, era que existiera un gobierno de la comunidad. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.